Bueno, al final el empate no es malo al ser fuera de casa, es verdad que veníamos con ganas de sumar de 3 en 3 para intentar engancharnos a la zona de arriba, pero está claro que es difícil, yo creo que los equipos en su campo son fuertes, este rival, la verdad es que es un rival que defiende muy bien, que encaja muy poquitos goles, y hemos hecho lo más difícil que era ponernos por delante, hemos tenido opciones yo creo en el segundo tiempo, hemos dominado más, hemos tenido opciones de hacer el segundo, pero al final si no marcas en cualquier acción, y bueno, es una acción además de mucho acierto por parte de ellas, porque ha metido un auténtico golazo y eso nos ha quitado dos puntos de alguna manera, que yo creo que éramos hoy merecedores quizás de algo más que del empate. Pero bueno, un punto importante fuera de casa, por lo menos no volvemos de vacío, seguimos sumando que es importante y ahora ya a volver a casita, a pensar en el siguiente partido para de alguna manera ya cerrar la salvación en el campo del español, que sería lógicamente un paso muy importante. ¿no? Gracias.